Hola, nos encontramos aquí en la Feria Navideña de Ciudadanos de Hualcoyo, Estado de México. Miren, aquí vende botanas de a cinco pesos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús. ¿Y estás vendiendo qué? Estamos vendiendo botanas, botanas de a cinco y tazas personalizadas. ¿Y allá qué están ahí? Son las botanas. Tenemos gomitas enchiladas, gomitas normales, cacahuate garapiñado, de habanero, de queso. Sí, son tazas personalizadas. ¿Y te piden la persona? Sí, aquí mismo se las hacemos. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí vendiendo esto? Aproximadamente cinco años. ¿Has estado aquí últimamente? ¿Cuántas veces aquí en el palacio? Sí, nosotros nos ponemos todos los fines de semana, de viernes a domingo, a partir de las tres de la tarde a doce de la noche. ¿Y dónde están? ¿Dónde te ubican? ¿Tiene otro local aparte de ese? Bueno, nos ubicamos aquí nada más en palacio, en la parte de la rampa de discapacitados. ¿Están todos los días? Viernes a domingo. ¿Y veo que cantas también en la calle, en el metro? De hobby. ¿Qué canciones te sabes o qué cantas? ¿Qué tipo de género? Regional, mexicano. ¿O regional, ranchero? Exactamente. ¿Banda? Ranchero, banda. ¿Qué canciones, como por ejemplo, qué cantantes cantas? Pues, Joan Sebastián, José José, Vicente Fernández, una que otra de banda nueva que está saliendo. A ver, una probadita, una frase o algo. Y que se siente ser feliz solamente cuando tomas. No llenar ese vacío porque únicamente es mío. Por eso es que me abandonan. ¿Esta fue qué canción? Esta es banda. Ah, banda. ¿Cómo se llama la letra? Se llama Ya No Vuelvo Contigo. ¿Y cuántas viñocines? Yo tengo 28 años. 28 años. ¿De alguna red social? Aparezco como de la Cruz Monje Jesús. ¿A mí cantas en eventos de Yaman? Sí, sí. Para meditar fiestas. ¿Y las tazas cómo las das cada una? Las tengo en 60 pesos. Muy baratas, muy baratas. ¿Y cuántas tazas tienes en total aquí en la mesa? Son como mil tazas. Ay, mil tazas. ¿Y de anime, de Pokémon, de todo? De todo. De cantantes, equipos de fútbol, anime. ¿Tú eres de aquí de Ciudad Neza? Soy de aquí de Neza, Hualcoyo. ¿Aquí creciste, naciste? Sí. Somos de aquí originarios. ¿Qué estudiaste en la Universidad Preparatoria? Este, Universidad Trunca. ¿Algún curso de diseño? Este, no, de hecho lo aprendimos viendo. ¿No? ¿Y cuántas canciones te sabe ya? ¿Más de 100, 50? Pues como unas 100, sí, más o menos. Muchas gracias. De nada. Hasta la próxima.